señores iniciamos con este vídeo simple y llanamente vamos a mostrarles mire esta es una semilla de aguacate ya miren como esta viene su raíz brotando entonces por ende ya ustedes saben que el proceso nosotros lo iniciamos sembrándola por acá pero vamos a mostrarle completo para que ustedes más o menos sepan cómo hacer tener sus aguacates desde cero hasta la floración es lo que venimos a mostrarle en este vídeo así que te invito que si eres amante al huerto en tu casa te suscribas y aún no lo ha hecho suscríbete vamos esperamos que seas parte de esta gran familia también te invitamos a que no dejes de darle like al vídeo no te vayas sin darle like vamos ahora mismo antes de que se te olvide dale like al vídeo y compártelo sobre todo compártelo para que así este vídeo llegue a más personas y así podamos pues mostrarle a los demás lo que estamos haciendo acá en el huerto en tu casa miren seguimos agregando este sustrato a a nuestra funda que podemos utilizar para nosotros germinar nuestro aguacate señores mucho lo hacen en agua mucho lo hacen en arena mucho lo hacen en en paja mucho lo hacen en acerrín pero usted yo cuál es el método que más me gusta a mí siempre en tierra en arena también muy bueno pero en tierra sobre todo este compuesto que es 50% tierra negra 25% humus del hombre y un 25% de materia orgánica con esto conseguimos un buen sustrato para que estas plantas solamente cuando no solamente cuando germinen puedan pues estar en buenas condiciones sino que sigan prosperando para alcanzar lo que nosotros deseamos señores miren tomamos la semilla ven por ahí viene la raíz entonces qué hacemos la sumergimos como ustedes están viendo por acá sumergimos quizás no quede tan completa y ya acá entonces lo que va a hacer es vamos a esperar para que esta germine miren señores por acá va a salir nuestro brote entonces esperamos que germine y cuando ya está haya germinado venimos y le mostramos el proceso y miren acá le vamos a mostrar esta que ya está germinada y por ende esto pues no se tarda más de que le digo 45 días en germinar pero acá nosotros como la semilla es ya está bien madurada entonces lo que hace es que ese proceso lo acorta todavía más así que vamos a esperar 45 días otro dependiendo del tipo de semilla pueden tardar hasta dos meses en nacer pero acá señores miren tenemos esta que ya tenía germinada y la colocamos por acá señores acá tenemos ya teníamos tenemos aquella que está germinada pero tenemos esta que también miren ya está del grosor de un lápiz que está lista para hacer el injerto todo esto es para mostrarle el proceso completo para que ustedes puedan tener una noción de lo que es tener un aguacate en casa para que te dé frutos en un menor tiempo y para conseguir esta vareta nosotros tenemos que venir a oír a una planta de aguacate que justamente esté en su proceso de floración no como ésta porque ya todas las flores acá han reventado vamos a buscar una planta de aguacate que realmente ahora sea que comience a echar esos pequeños brotes citos que aún no le ha salido la flor vamos a ver cuál encontramos de todas las que tenemos por acá miren miren estos son los brotes que se asimejan un poco a lo que andamos buscando ustedes ven eso que viene ahí eso es brote junto con flores ven si nosotros vamos a tomar esto vamos a tomar este pero si encontramos uno que no esté tan desarrollado como éste que está acá ahora como yo sé que eso es flores señores sencillamente sencillamente y acá tenemos sencillamente miren acá que ustedes también brotes y flores donde vienen acá y por si no lo ven bien vamos a mostrar si no está tan desarrollado es mucho mejor vamos a ver si vemos otro si no lo vamos a hacer con este bueno viene a encontrar esta por acá ven señores está súper preñada y esa es la que vamos a tomar en este momento vamos a utilizar la vareta que trajimos de la propiedad ajena porque la que en la de nosotros ya los aguacates estaban muy florecidos y por eso no pudimos encontrar pues como le digo agua acá varetas que tuvieran en esta condición que ustedes ven acá así miren con esas yemas así como tan casi a reventar mirenla y esto es lo que va a permitir que los aguacates que el aguacate pueda dar flores en el menor tiempo posible entonces el proceso ya ustedes conocen vamos a injertar vamos a cortarlo más o menos por acá cortamos acá esta parte señores no la podemos utilizar porque ésta va a tardar de 7 a 10 años en dar frutos 5 mínimo por eso esa parte nosotros lo que hacemos que la desechamos y colocamos ésta está que traemos de una planta que si da fruto y por eso señores es que nosotros vamos a conseguir que nuestra planta de aguacate de frutos en el menor tiempo posible señores ven con esta vareta que ya es una planta de una planta adulta que ya da fruto vamos a conseguir que ésta que ustedes están viendo por acá que es una planta nueva que ustedes ven esa planta no tiene ni siquiera dos meses y ya miren nosotros vamos a colocarle esta vareta para que en un tiempo señores esto es que qué significa que en menos de dos meses y medio nosotros vamos a tener una planta de aguacate dándonos dándonos fruto entonces esto es lo que permite que eso sea esa realidad esta vareta que es de una planta que ya da fruto entonces vamos a hacer la incisión recuerden que para hacer esto es necesario que nuestro patrón que es este el aguacate que nosotros que terminamos de semilla debe de estar del grosor de un lápiz no es que usted no pueda hacerlo sino si no lo está pero por los regulares para que combine ven tengan el mismo grosor tanto el patrón como la vareta o el injerto entonces miren señores vamos a retirar piel de ambos lados debe de quedar lisa retiramos y retiramos muchos dicen yo quiero un acodo pero realmente a mí me gustan pues más los injertos porque porque aquí yo acorto bien el proceso los injertos tienen a darte fruto hasta antes de lo que tú te podías imaginar hasta antes que el acodo muchas veces porque mientras el acodo necesita desarrollar sus raíces el injerto lo único que necesita es pegarse de acá ven miren aquí señores ustedes ven pegar acá cuando eso pegó aquí miren ya ya no hay más nada que buscar y en este muy diferente a los demás vamos a hacerle este nudo porque aquí van a haber muchas personas principiantes y no quiero que se me vayan a complicar por el nudo ven pasamos por atrás y si queremos venimos aquí y pasamos nuevamente aquí ven y para no complicarnos vamos a dar una vueltecita a la planta y ahora vamos a hacer como que si vamos a atar los cordones de unos zapatos o unos tenis simple y llanamente miren y volvemos y hacemos esto este nudo es para que ustedes señores no se me compliquen miren apretamos y ya está listo acá miren cortamos ahí y ya justamente en este punto tenemos hecho nuestro injerto que esto nos va a garantizar que esto de frutos por el momento no le puedo garantizar frutos porque la planta está muy débil para ella pues echar frutos pero yo le voy a garantizar que si vamos a tener flores y que el año siguiente si ustedes esta planta la tienen en buenas condiciones van a tener frutos entonces que hacemos simple y llanamente ahora venimos con esta bolsa que vamos a colocar acá arriba por un promedio de algunos 15 días o 20 como máximo ven o 20 como máximo esta planta ahora nosotros la vamos a dejar a la sombra para que ella o a semi sombra para que este injerto no se deshidrate si por si acaso esta funda se cae se la lleva el viento es necesario que nosotros lo cubramos porque esto es lo que va a permitir que esta vareta no se vaya a deshidratar a deshidratar y entonces con ello señores tengamos que nuestro injerto nos falle por eso es necesario tomar estas recomendaciones para no pasar ese proceso y que después digan que su injerto no le funcionó así de fácil es ahora vamos a mostrarles las plantas que nosotros ya previamente habíamos hecho el injerto y ustedes verán como están super cargadas de flores bueno señores como ustedes pueden ver acá le estamos mostrando miren estos son estos injertos que nosotros hicimos con antelación para probar si podíamos obtener que ellos dieran flores en el menor tiempo posible como ustedes pueden ver acá miren señores este botón que ustedes están viendo por acá ven aún no ha desarrollado que va a permitir esto mi gente miren esta acá son flores miren acá flores y miren acá flores ven que fácil que va a ser esto nosotros al hacer este injerto con estas varetas ya preñadas como le mostramos al principio del video o a mediado esto va a ser que esto pues desarrolle brotes pero no obstante las flores van también a salir ven por eso le mostramos lo fácil que era hacer estos injertos y conseguir resultados en un tiempo pues que le digo super super tiempo record o sea acá no nos tardamos miren estos brotes comenzaron a salir hace cuánto yo creo que hace 15 días y ya miren 15 días que hicimos este injerto y ya tenemos miren como ustedes pueden ver miren eso está fresquecito ven 15 días y ya tenemos flores ven ese es el proceso ahora bien yo quiero decirles lo siguiente esas flores no van a desarrollar porque porque esas son flores de ensayo y la planta es una planta que está nueva pero que te garantiza eso eso te garantiza que el año que viene si tú mantienes esas plantas en buenas condiciones tanto de sustrato de sol de riego eso el año que viene puede tener aguacate eso se llama tener aguacate en un tiempo recuerdo ahora yo lo que voy a hacer es mostrarles para porque hay muchos escéticos que cuestionan por lo que hacemos no dicen que eso es mentira que eso son pues pues señores acá no no inventamos con nada de eso realmente no nos interesa nosotros cuando le presentamos algo es porque nosotros ya lo hemos probado pero para esos escéticos que pueden cuestionar lo que nosotros estamos haciendo diciendo acá entonces yo lo que voy a hacer es que voy a retirar un plástico ¿cuál retiramos? Timarín de Lóping Hue Cucaramácara Títeren Fue ah mira se fue este vamos a retirar este miren que tiene flores también ven entonces seleccionamos uno así al azar y vamos a retirarlo vamos a retirar este plástico para que los escéticos vean que esto pues un que un que un injerto ven vamos a acercar acercamos lo más que podamos y justamente miren ven es el injerto miren ya como está pegado pues así de fácil es hacer estos injertos y conseguir floración en un tiempo señores récord como le vengo a mostrar cuando hago un video de algo es porque realmente estamos seguros de lo que estamos haciendo porque ya lo hemos ensayado créanme que si mostramos hemos fallado muchos injertos no se sientan mal si en un determinado momento sus injertos le fallan señores eso es normal nosotros no tenemos el control absoluto de todo es cierto que con la práctica nosotros vamos a conseguir pues mejores resultados porque vamos mientras más posibilidad tengamos y hacer injertos tendremos mayor probabilidad de conseguir mejores resultados injertos que se nos vayan a pegar así de simple es hacer todo esto señores es fácil otra pregunta que quiero pues contestar y es en qué tiempo podemos retirar esto señores miren eso si ya esto aquí brotó ya ustedes esto pueden retirarlo ya sin ningún problema entiende porque si lo dejan ahí miren este al ser una planta que nosotros injertamos pues como le digo tierna prácticamente entonces lo que va a hacer es que se va pues ven a corrugar un poco entonces pueden retirarlo ya inmediatamente pegó ustedes lo pueden retirar si está bien pegado sellado aquí miren esto tiene yo no creo señores que nosotros yo la fecha de esto no la noté pero creo que eso tiene alrededor de algunos 20 días que nosotros hicimos ese injerto como 20 días si acaso llega un mes si acaso pero no creo que llegue un mes y miren señores como ya estos injertos no solamente tienen tienen este follaje acá que están desarrollando sino que también tienen que vamos a acercarlo para los escépticos miren señores eso es flores a esta que les retiramos el plástico que es vamos a voltearla por acá para ver si para que se note mejor vámonos por aquí bueno que se note mejor eso es miren que es señores flores y mostramos miren mostramos para que ustedes vean que esos son injertos y esta que está por acá que es también señores flores así conseguimos nosotros estos resultados señores antes de irnos quiero dejarle una recomendación pues bien 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 especial pero antes voy a retirar estos plásticos porque como les dije ya esos injertos están pegados y así también ustedes ven que no solamente tuvimos un solo sino todos ven miren acá está como ustedes pueden ver pegado ven bien pegado también vamos a hacerlo con esta y dar una recomendación no se vayan porque tengo que darle una recomendación para que estos aguacates puedan desarrollar en óptimas condiciones vamos a retirar este plástico y lo que quiero decirles es lo siguiente señores estos brotes ya yo lo he dicho en otras ocasiones pero pero quiero recargarlo también en este video vamos a retirarlo nada por debajo de esto de esto y de esto nada 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 ningún ramo nada nada ningún brote nada nada es nada verdad nada puede puede salir lo que tenemos que darle prioridad ahora es a ese injerto que nosotros le colocamos para poder tener pues resultados señores si aquí sale un brote en esa planta debajo del injerto entonces lo que va a hacer es que se va a tomar 7 5 y hasta 10 años en dar frutos o y va terminar va a terminar robándole la fuerza al injerto y se va a secar así que esa es mi recomendación para hoy señores les recuerdo que este es el vuelto en tu casa que compartas este video vamos yo quiero ver este video que ustedes lo compartan mi gente necesitamos que compartan nuevamente les repito este video para que nos ayuden a posicionarnos y no dejen de darle like no dejen de darle like que se suscriban y así que nos vemos en una próxima entrega del vuelto en tu casa y recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales como el vuelto en tu casa en facebook como el vuelto en tu casa punto com y en el grupo y grupo normal como el vuelto en tu casa mi gente hasta la próxima